Basta con la promoción Y ahora El Solterito Soltero con las manos arriba 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 Soy soltera Y hago lo que quiera Soy casada Y lo hago de madrugada Es rico Chacal y sus estrellas Se activó mi gente Independencia Eso, eso, eso A los hermanos Vos digan el cielo La gente de la viñas Por favor Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero No se ha saneado Soy soltero Mi vida soy soltero ¿Qué le importa si me alegro? Si me es borracho Es porque quiero ¿Qué le importa si me alegro? Si te haya otro puesto de plata Eso, eso, eso Y ahora cantamos Los solteros y la soltera ¿Por qué? Solterito vivo feliz Solterito no pido más Solterito vivo feliz Solterito no pido más Eso, eso Por eso Por eso no me caso Solterito vivo feliz Solterito no pido más Solterito vivo feliz Solterito no pido más Yo tengo una flaquita Que me quiere vacilar Yo tengo una gordita Que me quiere amar Y de verdad Solterito no pido más Ahí, ahí Ahí me gusta a mi Ahí, ahí Ahí me gusta a mi Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Abaquito, abaquito Abaquito, abaquito, abaquito Buena salud para el tío Pirulo Buena tío Pirulo Para Jorjeto y el amor de su vida Edith Ay, 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 eso Buena tico, la gente de Simón Bolívar Eso tico Ey, 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 ey Las solteras una bulla Eso Y los solteros Las manos arriba He dicho solteros, no sopero A los hermanos Botijas en el cielo Por favor La gente de las viñas Mis amigos de la bombita La gente de la S3 La gente de la frontera Buena lady Ay, ay, ay Eso Salud, salud, salud Y en la cúpida Asshol Para Jorjeto en el cielo Que parte de la mano de todo su vida, ¿sabes? Que parte de la mano de todo su vida, ¿sabes? Que parte de la mano de todo su vida, ¿sabes? Que parte de la mano de todo su vida, ¿sabes? Que parte de la mano de todo su vida, ¿sabes? ¿Sabes? Que parte de la mano de todo su vida, ¿sabes? 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 ¿Sabes?